Soy Abraham. Fue Dios quien me puso este nombre, que significa padre de una multitud. Dios me llamó. Debía dejar la tierra de mis padres para ir a la tierra que Él me indicaría. No fue una decisión fácil de tomar. Tendría que dejar atrás toda mi vida a cambio de dirigirme hacia un destino incierto. No había un mapa. Él dijo que me mostraría hacia dónde debía moverme. Decidí emprender este viaje. La fe fue lo que me movió en cada paso. Creí en que el que me había llamado cumpliría con sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Así inició esta gran aventura, La aventura de conocer a Dios más y más. Bien, bienvenidos a nuestra nueva serie La Aventura. La aventura de conocer a Dios más y más. Les cuento que esta presentación ha sido hecha con nuestro nuevo equipo de animación por captura de movimiento. Recuerdan que les contamos que habíamos adquirido un equipo y hemos estado aprendiendo a utilizarlo. Hemos estado, estamos arando, dijo la mosca, pero el equipo de televisión ha estado en esta investigación de cómo utilizar este equipo. Este es un equipo que un artista se pone un traje y tiene sensores y capta todo el movimiento. Hay un sensor también que capta todos los movimientos del rostro. Hay unos guantes y con esto pretendemos hacer episodios animados. Se podría llegar a hacer también películas tipo Mandalorian con una pantalla LED atrás. Es un equipo sumamente sofisticado que estamos aprendiendo a utilizar y todas las posibilidades. Y les pido que oremos porque la visión es grande. Quisiéramos llevar la palabra del Señor a las próximas generaciones con muchas producciones a ese nivel. Así que, ¿qué tal? Seamos un aplauso al Señor por todo el equipo de televisión y por esas posibilidades. Estas son las primicias de lo que se va a empezar a hacer con ese equipo. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta serie? Es la aventura de conocer a Dios más y más. El Señor nos está poniendo en nuestro corazón que hagamos un viaje. Y quiero invitarte a que nos acompañes en esta serie. Y quiero decirte que de lo que sabemos de esta serie es que sabemos que hoy empieza, pero no sabemos cuándo va a terminar. De hecho, sabemos que va a empezar hoy, pero no va a ser una típica serie de cuatro semanas, sino es una serie que se va a extender, no sabemos cuánto tiempo, porque así fue el viaje que Dios invita a hacer a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y no sabía a dónde iba, no sabía cuánto tiempo iba a durar, no sabía de qué se trataba, pero Abraham decidió obedecer a Dios. Y algo así es el reto que queremos plantearte. Queremos invitarte a que tú y yo nos embarquemos en una aventura de conocer más y más a Dios. Ahora, esta aventura no consiste en básicamente visitar un lugar o qué me va a dar Dios, sino la aventura en sí misma es conocer a Dios. Esa es en sí la aventura. Y hoy quiero en este mensaje despertar tu apetito para lo que va a ser esta serie. Y básicamente te quiero hablar de cinco niveles en los cuales podemos ir elevando nuestra relación con el Señor. Y esos cinco niveles serían básicamente estos. El primer nivel sería el nivel de creyente, cuando nosotros pasamos de ser admiradores a Dios y somos creyentes en Dios. El siguiente sería el discípulo, cuando el Señor nos empieza a formar, formar, luego llegar a ser siervos de Dios, para luego ser amigos de Dios y por último llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y es una progresión que va increciendo. Veámoslos detenidamente. Los niveles para elevar mi relación con Dios son, el primero, el creyente. El creyente es cuando yo digo, lo conozco, creo en lo que Él me dice y actúo por obediencia. Es aquel nivel cuando dejo de ser un fan de Dios, dejo de ser un admirador de Dios, porque seamos honestos en nuestra cultura, mucha gente dice, yo creo en Dios, me cae bien Dios, me gusta, soy aficionado a las cosas de Dios. Raramente alguien dice, soy ateo, me cae mal Dios. Eso es la excepción en nuestra cultura por lo menos, gracias a Dios. Muchos decimos, bueno, me cae bien Dios, no vaya a ser que sí exista y que del otro lado pues me tope con una sorpresa, entonces me cae bien. Pero una cosa es ser un como admirador de Dios y otra cosa es ser un creyente en Dios. Una cosa es tener un buen concepto de Dios y la otra cosa es ser un creyente. ¿Quién es un creyente? Un creyente es aquel que llega a conocer a Dios, que cree en lo que Dios dice y por lo tanto actúa en obediencia. Y un ejemplo es Abraham. Mira lo que nos dice Génesis 12, versículos 1 a 7. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham. Pongamos atención a esa línea. Pero el Señor le había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te mandigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años. Eso da esperanza a todos los que estamos acá. Cuando salió de Harán, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia le daré esta tierra y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Vemos aquí como Abraham pasa de ser un aficionado, un fan de Dios, a ser un creyente de Dios. ¿Por qué? Porque al fin obedece. Me llama la atención esta primera frase que dice pero el Señor le había dicho a Abraham me deja meditando y podría ser que Dios le dio esta orden a Abraham cuando tenía 30 años, puede ser que Dios lo haya invitado a hacer ese viaje cuando tenía 40, 45 años, 50, 60 tal vez, pero es hasta los 75 años en que Abraham acepta la invitación de Dios, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando obedece a Abraham es que empieza su aventura, empieza el viaje y ese es el reto que yo tengo para ti hoy, que tú y yo empecemos un viaje en donde digamos Señor yo quiero ser un creyente en ti, quiero empezar esa aventura de conocerte más y más, pero la aventura empieza cuando tú te dispones a ser creyente en Dios porque lo conoces, crees en lo que Él dice y actúas por obediencia. En ese sentido Abraham tuvo que dejar su zona de comodidad, su zona segura, sus ídolos para obedecer a Dios y yo quisiera entonces preguntarte en cuanto a tu relación con Dios, ¿qué te ha pedido Dios que dejes? ¿qué has dejado tú por seguir a Dios? Porque por ejemplo a los apóstoles les costó dejar su negocio de pesca, dice que cuando Jesús los llamó ellos dejaron sus barcas y sus redes y siguieron a Jesús. Para Pablo fue dejar su abolengo religioso, él tenía muchos estudios teológicos judaicos que tuvo que dejar porque tenía las manos llenas y para abrazar a Jesús él tuvo que soltar eso. Yo quisiera preguntarte ¿qué tuviste que dejar para seguir a Jesús? Abraham tuvo que dejar la tierra de su padre, su zona segura, sin embargo todos corremos el riesgo de tener un Dios entre comillas hecho a nuestra medida, un Dios que está de acuerdo con toda nuestra cosmovisión, que nos aprueba exactamente todo lo que hacemos, que comparte todos nuestros puntos de vista políticos, religiosos, nuestros prejuicios raciales y ¿sabes qué? posiblemente ese no es el verdadero Dios, ese es un ídolo que tú te has inventado, que yo me he inventado y que lo podemos poner en nuestro bolsillo, es aquel que dice no pastor mide, ¿sabes qué? Dios a mí me aprueba mis parrandas, yo hice un negocio con él y él me aprueba que yo parrandé el viernes en la noche, a usted no lo deja porque usted es pastor pero a mí sí me deja, ¿sabes qué? hasta Dios me deja decir malas palabras, yo sé que usted es pastor a usted no lo deja pero si no es así la gente en el trabajo no me entiende pastor, entonces yo ya hice un trato con él y él me deja a mí decir malas palabras en el trabajo, es más, a mí me permitió tener dos mujeres y a veces hasta tres, pues que él sabe, yo tengo un trato con él pues, si tú tienes un Dios así, puede ser que no sea el Dios verdadero, es un ídolo que tú te inventaste y lo tienes en el bolsillo, es aquella gente que dice Diosito, si no me contestas esa petición no voy a la iglesia todo este mes, el Dios todopoderoso no se va a dejar manipular por nadie así, es más, solo piénsalo, el verdadero Dios, si tú te encuentras con el verdadero Dios eres tú el que se tiene que adaptar a él y no él a nosotros, es por eso que Dios le dice a Abraham deja tu tierra y tu parentela y herédete una gran nación, es cuando nos disponemos a obedecer a Dios que seremos puestos en situaciones en las cuales tendremos que confiar en Dios para que él sea nuestro todo como cantábamos hace un momento tú eres mi Jireh, tú vas a ser mi todo, porque eso es lo que sucede cuando salimos de nuestra zona segura, Dios tú vas a ser todo para mí, entonces él es nuestro Jireh, ese es un creyente, ese es el primer paso que tenemos que dar, así que te hago esas preguntas, después de que eres un creyente pasamos a un segundo nivel que es el nivel de discípulo, ¿quién es un discípulo? el que está dispuesto a ser formado y transformado por Dios, número dos, el discípulo diga usted conmigo por favor está dispuesto a ser formado y transformado por Dios, entonces Abraham sale de la tierra de su padre y empieza Dios un trato con él, Dios empieza a trabajar con él, ¿sabes por qué? porque Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía un marco ético, no tenía, él no sabía que era bueno y que era malo, entonces Abraham empieza desde cero, entonces él no sabía que era malo mentir y lo primero que hace al llegar a tierra de Egipto es mentir y cuando ve a su esposa dice ahora conozco que eres mujer hermosa y dice si yo digo que eres mi esposa me van a matar por ti, estaba bien enamorado de su esposa, entonces dice digamos que tú eres mi hermana y Dios le empieza a decir no puedes mentir y así Dios le empieza a corregir en muchas áreas cuando tú y yo empezamos a permitir que Dios nos corrija y empezamos a permitir que Dios nos moldee eso se llama discipulado porque empezamos a ser discípulos de Dios y entonces atención un discípulo empieza a relacionar todas las cosas que le suceden en la vida con su relación con Dios eso es un discípulo y eso es lo que vamos a hacer en este viaje cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela todo lo que le está pasando él lo empieza a relacionar con Dios y empieza a conectar y dice Dios esto tiene que ver con mi relación contigo y ese es el viaje que queremos invitarte en esta serie queremos invitarte a que tú empieces a conectar y a que sepas que esta serie no solo tiene que ver con que vengas el domingo en la mañana no es todo lo que te pasa en la vida tiene que ver con tu relación con Dios porque Dios te va a estar formando y transformando y te invito a que no te vayas a perder esta serie aunque salgas de viaje conéctate en línea porque Dios te va a estar hablando y quiero darte un ejemplo por ejemplo cuando Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande estaba implicando vas a tener hijos y esos hijos van a tener hijos y va a ser una nación grande ¿sabe cuál era el problema? Sarai era estéril y no podía tener hijos y están esperando la promesa de Dios y Dios no se apura así que a Sarai se le ocurre una tremenda idea y le dice pues mira como no puedo quedar embarazada tengo una sierva que se llama Agar acostate con ella y te va a dar un hijo Abraham vio a la sierva y dijo pues no está tan fea la Biblia no dice eso eso es la nueva perversión internacional no sé en qué circunstancias pero quiero hacerte ver lo siguiente a propósito la división de capítulos y versículos nosotros en la Biblia no es inspirada es un monje que en la Edad Media decidió dividir en versículos y capítulos la Biblia y nos ayuda porque entonces podemos entender dónde está cada parte de la Biblia sin embargo eso es cuestión de la Edad Media nos sirve pero no es inspirada ¿por qué digo eso? porque en el relato de esta historia quiero que veamos Génesis 16-15 miren lo que sucede y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael próxima sección de la Biblia es Génesis 17-1 y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo ¿qué nota usted ahí entre el 16-17 16-16 y 17-1 13 años de silencio 13 años de silencio en el trato de Dios con Abraham ¿a raíz de qué? de que hizo algo que Dios no le había ordenado ¿y qué es lo primero que Dios le dice? yo soy el Dios Todopoderoso a mí no me estés tratando de ayudar en cumplir mis promesas hiciste algo que no debías haber hecho anda delante de mí y sé perfecto traducido a buen chapín no me andes con esas mañas a mí no me andes con esas mañas ¿por qué? te metiste en un gran lío y nos metiste a todos en un gran lío ¿sabes quiénes son los descendientes de Ismael? todos los árabes ¿y quiénes son los descendientes de Isaac? los israelitas todavía tienen guerra hoy por esa decisión que tomó Abraham y Sara o Sarai y Dios le dice yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ¿qué es lo que te quiero decir? cuando uno es discípulo de Dios aún el silencio de Dios es importante yo les he dicho a ustedes que Dios me habla a mí y cuando yo tengo que consultarle Dios me habla pero también me he topado con el silencio de Dios y un discípulo también entiende que Dios está comunicando algo en el silencio y a veces he llegado delante de Dios y le digo Señor ¿me puedes guiar aquí? y cero Padre Señor ¿qué piensas de esto? cero comunicación y digo me quedé sin saldo ¿qué pasó? y en eso sé que tengo que ir a limpiar la vía de comunicación eso quiere decir confesar mis pecados porque algo interrumpió mi comunicación con Dios y Dios me dice algo en el silencio ¿has tratado de hablar con Dios? ¿te habla Dios? ¿qué te está queriendo decir Dios en el silencio? ¿sabes que he tenido que ir delante de Dios y decir Padre ¿cómo está mi corazón? he ofendido a Antulio a Asdrúbal a mi esposa a Antulio casi siempre ¿verdad? Padre ahí está a mi esposa ¿cómo estoy con esto? empiezo a limpiar los canales me humillo delante de Dios y de repente vuelvo a tratar Padre y ya siento la vía limpia y Dios me dice yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y me dice a mí no me andes con esas mañas Padre tienes razón y mira lo que sigue diciendo acá yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto Dios pide santidad el discipulado en el discipulado Dios te va a pedir santidad y entonces dice y pondré mi pacto entre ti entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera ahí le habla en futuro y pondré cuando andes en santidad cuando seas perfecto pondré mi pacto delante de ti y mire que hace Abraham entonces Abraham se postró sobre su rostro Abraham toma la mejor decisión y es humillarse arrepentirse él dice padre perdóname me equivoqué eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en pecado cuando Dios nos hace ver una falta lo mejor que podemos hacer es decir padre perdón ¿sabe qué es lo peor que podemos hacer? empezar a justificarnos como hizo Adán señor la mujer que me trajiste por compañera este den era perfecto hasta que me trajiste Eva señor eso hizo Adán Abraham puede haber hecho eso no señor ¿sabes qué? no fue idea mía Sarai tuvo la culpa y Agar que se dejó él tuvo todo para excusarse pero Abraham dice señor perdóname tienes razón y cuántas veces los cristianos hacemos eso en lugar de humillarnos y decir perdóname empezamos a justificar ah no señor es que te voy a explicar fíjate no pastor es que usted no me entiende mejor me cambio de iglesia porque en esta iglesia no me entienden pastor hay iglesia cristianos que andan de iglesia en iglesia porque no los entiende nadie eso es como que se acuerda en tercero básico alguien perdía una clase le decían mira perdiste mate tenés dos oportunidades de recuperación y no estudiaba boom perdiste la primera oportunidad ah no es que fíjese que ese profesor me la llevaba mal es que el profe tiene la culpa boom perdiste la segunda si no perdés si perdés otra vez vas a repetir el año ah no es que no me lleva mal solo el profe el director me lleva mal no 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 solo es el director todo el colegio la lleva contra mí es el ministerio de educación mejor arrepentite busca Álvaro Sánchez que te dé clases pero hay cristianos así ustedes hay cristianos que en lugar de arrepentirse delante de Dios están patinando en tercero básico por años por años y uno les dice no es que yo le caigo mal a Ronnie por eso me cambió de iglesia y se van a topar con otro pastor que también les cae mal y y saben que Dios no tiene prisa saben que veo aquí Abraham le puso pausa al plan de Dios por 13 años por su decisión pero aquí se humilla y miren lo que dicen en el 4 aquí está la misericordia de Dios plasmada entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo oiga he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes Dios le quita pausa al plan quienes pueden dar gloria a Dios por su misericordia después de la humillación Dios dice muy bien sigamos adelante la misericordia de Dios es maravillosa y eso es el discipulado ahora que te invito eres discípulo del Señor hay varios indicadores que pueden decir si tú eres un discípulo por ejemplo estás leyendo la Biblia el cristiano que está leyendo la Biblia constantemente está relacionando lo que está leyendo con lo que le está pasando estás en un grupo pequeño saludable tenemos una plataforma que se llama Sé Sabio donde tenemos muchos cursos tenemos cursos para hombres para mujeres para matrimonios es que el que quiere ser discípulo está alimentándose y está obteniendo contenido número tres después de ser discípulo luego el Señor te lleva a hacer el tercer nivel y es el nivel de siervo ¿quién es un siervo? abrumado por su grandeza me siento obligado a servirlo a medida que estás conociendo a Dios de repente lo encuentras y dices Dios quiero servirte no sé cómo pero quiero servirte veamos qué pasa en Génesis 18 1 en adelante después del Señor se le apareció a Abraham y aquí ya le cambió el nombre de Abraham a Abraham en el ensinar de Manre mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día al levantar los ojos vio que allí junto a él había tres varones al verlos rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos se postró en tierra y dijo Señor si en verdad he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no te partes de este siervo tuyo mandaré a traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol oiga te voy a lavar los pies traeré también un bocado de pan para que recobren fuerzas su corazón y luego seguirán su camino para eso han pasado ustedes cerca de este siervo lo primero que se me ocurre verte es servirte y luego ellos dijeron haz todo tal como has dicho Dios recibe la oferta la ofrenda de Abraham entonces Abraham se fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina amásala y cuece unos panes luego corrió Abraham donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al creado y este se apresuró a prepararlo tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndolo ante ellos se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían que tenemos acá Abraham ahora Abraham se impresiona por la presencia de Dios siente su presencia y lo primero que siente es servirlo que hace primero dice al verlos se postró en tierra quiero darte una clave cada vez que Dios aparece en la Biblia abruma con su presencia la gente y la gente se postra y Dios se deja adorar sin embargo cuando no es Dios sea ángel o un hombre de Dios no se deja adorar los apóstoles no se dejaron adorar Pedro cuando llega con Cornelio y Cornelio se trata de postrar Pedro le dice no, 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 no yo no soy Dios no se poste cuando Pablo y Silas hacen un milagro viene el pueblo a ponerle guirnadas y ellos dicen no señores no, no, no si de estas banalidades queremos que ustedes se conviertan al Dios vivo cuando Juan esto es algo increíble Juan que conoció a Jesús y era el discípulo amado se le aparece un ángel para mostrarle las cosas del apocalipsis y dicen que después Juan quiere adorar al ángel y el ángel le dice no, no, no yo no soy digno de adoración el ángel no se deja adorar pero Dios si se deja adorar cuando es Dios cuando aquella mujer derrama aquel perfume carísimo delante de Jesús Jesús dice déjenla que me adore aquí Dios no le impide a Abraham que se postre que prepare un becerro Dios se deja adorar lección no adores a ningún hombre no adores a ningún no te postres delante de ningún hombre no le pidas a ningún pastor que te firme la Biblia foto tal vez imprimirle la foto y poner una vela no si cuidado porque somos idólatras cuidado tenemos tendencia a la idolatría no bueno pero que sucede acá Abraham se siente impactado por Dios y lo primero que siente es voy a adorarlo ese es un siervo cuando impactados por su presencia queremos servirlo ahora después de esta etapa hay una cuarta emocionante y es el amigo de Dios fíjate que después de ser siervos de Dios y por eso va en proyección porque primero nos convertimos soy un creyente luego un discípulo él me está entrenando él me forma tres me convierto en siervo y el siervo tiene una etapa de obediencia hay una etapa donde nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios sin chistar sin preguntar pero oiga la cuarta etapa es la que Jesús anuncia a sus discípulos en Juan 15 15 y le dice ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes entonces veamos la definición perdón me pueden regresar la gráfica anterior es un amigo es aquel que se siente cercano a él y él me comparte lo que hay en su corazón ese es un amigo de Dios soy cercano a él y él me comparte lo que hay en su corazón ese es el cuarto nivel ¿por qué? porque Dios ya me sube de nivel y aquí Jesús gradúa a sus discípulos a sus siervos de ser siervos y los pasa a ser amigos porque si tú tienes un empleado si tienes un mensajero y le dices don fulano vaya a traerme esta carta a tal dirección y ahí le van a dar un paquete y me lo trae y don fulano te dice ¿y qué lleva el sobre usted? ¿qué le importa don fulano? vaya a traerlo y el paquete ¿qué trae usted? ¿qué le importa? vaya a traerlo y como ¿cuánto le costó? no le importa tráigalo y hay una etapa nuestra con el Señor que tenemos que aprender a obedecer Dios dice Ronnie ora por fulano tal ¿por qué Señor? no te estoy preguntando ora Ronnie sacate un billete y se lo vas al fulano tal ¿por qué Señor? dale hombre un vellón Señor como que no que vellón obedece hay una etapa donde uno tiene que obedecer Ronnie perdone ¿por qué? perdone hay una etapa de siervo pero después de esa etapa Dios te premia con llegarte a ser amigo hubo una etapa donde Jesús le dijo a sus discípulos vayan y oren vayan aquí y Dios te prueba con obediencia después de eso te sube a ser amigo de Dios y esa etapa es ya emocionante ¿por qué? porque dice ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer ¿sabes qué es lo emocionante de esta etapa? que Dios te empieza a compartir lo que hay en su corazón ya nuestras oraciones no van a ser solo de Señor vengo a pedirte a pedirte yo, 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 yo Dios dice te puedo compartir que es lo que me está preocupando ¿te acuerdas aquella canción que cantábamos de Gilson que decía déjanos ver lo que entristece tu corazón ya cuando eres amigo es Dios ¿cómo estamos como iglesia? ¿te gusta cómo estamos? y eso le pasó a Abraham esa vez que Dios visitó a Abraham era porque él iba a ejecutar un juicio sobre Sodoma y Gomorra y mira lo que dice Dios versículo 17 Génesis 18 17 entonces el Señor dijo ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? si Abraham va a ser una nación grande y fuerte y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra oiga esto yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor para que el Señor cumpla en Abraham su promesa aquí hay una clave de quien es un amigo de Dios un amigo de Dios es el que instruye a sus hijos a que sigan al Señor un amigo de Dios no deja a sus hijos como a la deriva ay no que ellos decidan cuando sean mayores de edad si quieren ser cristianos un amigo de Dios es aquel que dice hijos pase lo que pase gradúense de lo que quieran pero ustedes tienen que servir al Señor yo les digo en mi caso desde chiquitos yo les decía a mis hijos seis años tenían hijas ustedes no van a andar parrandeando en la noche que es parranda no saben cuando les den ustedes no van a ir ustedes no se van a andar drogando que son drogas no sabes pero cuando te digan vas a decir no ustedes no van a andar de novia en novia no ustedes van a honrar al Señor pase lo que pase vaya papi ni sabían de lo que les estaba hablando yo les decía ustedes van a ser fieles al Señor un amigo de Dios ordena a sus hijos se apasiona y les dice lo más importante de ustedes sean fieles al Señor y Dios dice porque Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos por eso me apasiona este proyecto de televisión porque está dirigido a hacer programas para niños y para jóvenes para llamar a la próxima generación a que busque de Dios y Abraham se convierte en amigo de Dios ¿sabe por qué? porque Dios le dice hemos venido a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Abraham tiene la oportunidad de convertirse en un intercesor ¿quién es un intercesor? el que ora por el que no puede hacerlo y Abraham le dice Dios ¿cómo lo vas a hacer? tal vez habrá ahí 50 justos y Dios le dice ¿sabes que no hay ni siquiera 50 justos? entonces Abraham dice Dios pero tal vez hay 40 justos no hay ni siquiera 40 justos tal vez habrá 30 justos ¿sabes que no hay ni siquiera 30 justos? tal vez habrá 20 ni 20 hay tal vez hay 10 y ahí se acabó la negociación y a través de la intercesión de Abraham Dios deja plasmado la maldad terrible que había en esa ciudad ni había 10 justos en esa ciudad pero también nos deja plasmado ¿quién es un amigo de Dios? un amigo de Dios es aquel que ora sin importar cuál va a ser la respuesta de Dios porque porque aquel que dice Dios si no sanas a mi hermano no vuelvo a poner un pie en la iglesia ese no es amigo de Dios ni Dios se va a dejar coaccionar tampoco un amigo de Dios es aquel que ora y la respuesta no importa yo estoy orando y clamando a Dios por eso oramos por Guatemala y aunque yo la quisiera ver como un un país increíble impecable y no lo he visto yo sigo orando por mi amada nación yo la quisiera ver ya sin problemas pero yo sigo orando y sabes el ejemplo cumbre de un amigo de Dios aceptando su voluntad sin importar la respuesta es Jesús en Getsemaní el Padre le había dado respuesta positiva a grandes peticiones de Jesús calmar tormentas multiplicar panes cuando va a resucitar a Lázaro dice Padre te doy gracias porque siempre me oyes y en el momento cumbre de la vida de Jesús cuando viene la petición más grande de Jesús en Getsemaní y Jesús le dice Padre ya me di cuenta que esos romanos son brutos son bárbaros son violentos ya no quiero ir a la cruz ya no quiero ir a la cruz y el Padre le dice hijo tienes que ir y a la petición más importante de Jesús la respuesta del Padre es no cuando somos amigos de Dios no oramos solo por nuestras necesidades oramos explorando la voluntad de Dios queriendo entender su corazón te pregunto eres amigo de Dios te ha mostrado él en sueños en visiones que ores por otras personas puedes caer en esa categoría de ya no te llamaré siervo porque su siervo no sabe lo que hace su Señor sino te he llamado amigo porque las cosas que oí de mi padre te las he dado a conocer no te gustaría ser amigo de Dios y cuando estés leyendo la Biblia Dios te muestre cosas que a nadie se las ha mostrado esto es emocionante y hay un quinto nivel al cual te quiero invitar después de esto de ser creyente de ser discípulo de ser siervo de ser amigo hay un quinto nivel que Abraham no pudo disfrutar porque Jesús fue el que abrió el paso para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios es el nivel de hijo de Dios ¿quién es un hijo de Dios? cuando comienzo a dimensionar el extraordinario amor de Dios por mí ese es un hijo de Dios y te digo que Abraham no lo pudo disfrutar porque fue a través del sacrificio de Jesús que nosotros pudimos acceder al privilegio de ser adoptados como hijos de Dios dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hijos no engendrados de sangre ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón sino hijos de Dios eso es algo glorioso tan extraordinario que por eso crucificaron a Jesús porque cuando a Jesús lo están enjuiciando injustamente lo último que le dicen es él dijo ser hijo de Dios tú eres hijo de Dios dilo y cuando Jesús dice soy hijo de Dios el sumo sacerdote se rasga los vestidos y los mandan a crucificar y a nosotros nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios por eso nosotros en Mateo 6 encontramos que cuando Jesús nos manda a orar nos dice ustedes pues deben orar así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre es un privilegio ser llamados hijos de Dios que Abraham no tuvo ese privilegio pero tú y yo sí podemos tener ese privilegio yo sé que alguien está pensando un momento pastor no usted mismo nos ha enseñado que cuando somos creyentes y recibimos a Jesucristo somos hechos hijos de Dios y no Primera Juan está diciendo ahí más a todos los que recibieron son hechos hijos de Dios ¿por qué pone usted la categoría de hijo de Dios hasta arriba? y tiene razón si usted está preguntando eso lo que sucede y por qué lo pusimos arriba es que podemos ser hijos de Dios pero no entender qué implica y se lo voy a ilustrar de esta manera yo tuve el privilegio de nacer en el hogar de Edmundo Llana Madrid y mi papá era un hombre de Dios con mucha autoridad mucho conocimiento de la palabra mi mamá igual una mujer de Dios con mucha autoridad espiritual y cuando yo estaba pequeño 10, 11 años había hermanos que me decían Ronnie dichoso usted que nació en el hogar de los pastores yo decía son mis papás solo tengo papá y mamá eran como regaña yo no entendía el privilegio ahora que tengo 25 ahora pasados los 50 miro para atrás y digo ¡ah! ¡qué privilegio! haber crecido en ese hogar ahora dimensiono el privilegio de haber nacido ahí y algo así me parece que es un cristiano común y corriente recibe a Cristo toma la santa cena viene a la iglesia y le decimos hijo de Dios soy amigo canta yo digo entenderá lo que es y yo creo que solo es cuando pasamos por todos esos estratos creyente discípulo siervo amigo hijo que decimos Dios me has llamado tu hijo mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3 14 a 21 sé que hemos avanzado un poco en tiempo y quiero que le ponga atención porque Pablo es denso para escribir pero oiga esto por esto yo me arrodillo delante del Padre es decir me pongo en oración delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra eso quiere decir de quien procede toda la creación estrellas animales lagos volcanes ríos para que por su espíritu y conforme en las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor atención el 18 si usted me ayuda a leerlo sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos todos de iglesia vida real cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura del amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento y digamos todos para que sean llenos de toda la plenitud de Dios ese es el propósito de esta serie que podamos empezar a entender el tamaño del amor de Dios que es profundo ancho largo alto y si Dios nos permite que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios diga usted conmigo Señor quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios el apóstol Pablo dice esto requiere oración es que tú llegues a entender la dimensión del amor de Dios es que es extraordinaria y entonces viene el verso 20 que ese nos encanta pero oiga esto veamos el 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros es el poder del Espíritu Santo a él se ha dado la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén sabes que está diciendo Pablo será que entendemos será que entendemos que implica ser hijo de Dios esto requiere oración esto requiere que el Señor nos fortalezca con su Espíritu para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y ese es mi reto para ti si Dios se le apareció a Abraham que no tenía Biblia si Dios se le apareció Abraham dice que cuando llegó a Canaán se le apareció y le hizo un altar lo que predicaba Antulio el domingo pasado Cornelio un general italiano que recibe una indicación tan clara ve a llamar a Pedro a Pedro que se hospeda en la casa de Simón el cultuidor esas indicaciones tan precisas yo quisiera desafiarte Dios a mí me hace falta conocerte pues yo quiero conocer más de ti y ese es mi reto que tú te embarques con nosotros en la aventura de conocer más y más a Dios y que tú le digas quiero ser lleno de la plenitud de toda la plenitud Señor yo quiero conocer todo lo que pueda de ti Señor y en las próximas semanas tener una experiencia contigo Dios y conocerte más y más que tal si nos ponemos de pie y te voy a invitar a que entonemos y oremos esta canción que tú le puedas decir Señor yo quiero más yo tengo apetito de ti tengo hambre de ti quiero conocerte más y con humildad llego ante ti a decirte quiero probar y verte quiero probar y verte Señor entonemos esta canción oremos esta canción y digámosle inicio esta aventura Señor al estar ante tu majestad tu belleza inigualable mis palabras siempre faltarán es tu gloria inexplicable a la luz de tu inmensidad es tan poco lo que he visto es tan poco lo que he visto eso es en expectativa y humildad una sola cosa a ti yo quiero probar y verte yo quiero probar y verte yo quiero probar y verte solo a ti Jesús yo quiero probar y verte yo quiero probar quiero convencerte yo quiero probar y verte solo a ti Jesús tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver Mi gloria quiero ver Eso es lo que expresa Lo que queremos decir hoy Tu gloria quiero ver 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 Dile con tus propias palabras Si Señor yo inicio esta aventura De conocerte Quiero escucharte Si ha habido silencio de parte tuya Señor ayúdame a escarbar Mi corazón y ver Que está pasando Y Señor me limpio De toda cosa Que no te agrave Quiero escucharte Señor Quiero corregir lo que no te agrave En mi vida Pero voy hacia la aventura En el nombre de Jesús Y ahora si alguien viene con nosotros Por primera vez y hoy quisiera Entregar su vida a Jesús Yo lo invito a que hoy Haga esta oración y diga Señor Jesús Hoy quiero dar ese primer paso Y pasar de ser un admirador Lejano a ser un creyente Y quiero dejar mi zona segura Dejar mi idolatría Si te he reducido a un ídolo Que está de acuerdo con todo lo que yo pienso Perdóname Dios Soy yo el que debe adaptarse a ti Y no esperar que tú te adaptes a mí Perdona mis pecados Perdóname si he intentado manipularte Dios Soy yo el que debe caer rendido a ti Como lo hizo Abraham Quiero conocerte Dios Borra mis pecados con tu sangre Y ayúdame A buscar la santidad Me rindo a ti Y te pido que me adoptes como hijo tuyo Quiero tener el privilegio de orar Y al orar poder decirte Padre nuestro Quiero tener la certeza De que he sido adoptado En tu familia espiritual Quiero pedirte que anotes mi libro Mi nombre en el libro de la vida Quiero tener la certeza De que cuando yo muera Mi ser interior Estará en el cielo contigo Te recibo Jesús Como mi único y suficiente Salvador En tu nombre Oramos Amén Amén Que tal seamos un aplauso al Señor Animando a aquellos que hoy dan este paso De entregarse a Jesús Y todos los demás Estamos desafiados A iniciar esta aventura De conocer más y más al Señor Podemos tomar nuestros lugares Quiero invitarte también A que honremos al Señor Hoy con nuestras ofrendas y diezmos Y quiero hacer referencia A Génesis 18 Cuando Abraham ofrece Esta atención De lavarles los pies De traerles agua De prepararles una comida Y Dios le dice Haz todo tal y como has dicho Entonces Dios acepta la ofrenda Que Abraham ofrece Y lo que te quiero hacer notar Es que Dios no acepta toda ofrenda Que nosotros le damos Lo vemos en Caín y Abel Dios aceptó la ofrenda de Abel Pero no la de Caín En el Salmo 50 también Cuando los cirraditas Traían un cordero Y traían el Giotoso El quebrado El que hace a morir Dios dice Yo no soy mendigo Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Le dice la israelita Esto es un reflejo de honra Esto es adoración Si me vas a traer un cordero Me vas a traer el perfecto No me vas a traer el enfermo Porque la israelita decía Si todo el mundo lo van a sacrificar Llevo al enfermo Salgo de ese cordero malo Y quedo bien con Dios Y salgo de ese animal Dios decía No, no, no Si quieres que acepte tu sacrificio Tiene que ser un animal perfecto Entonces Ahora vamos a ofrendar Pero atención Dios acepta nuestras ofrendas Cuando son producto de un corazón agradecido Y cuando venimos aquí Venimos de una semana Donde Dios nos permitió hacer negocios Nos dio la salud para tener un trabajo Y cuando vemos estas ofrendas Le decimos Dios fue por tu gracia Se abrieron las puertas Fue tu gracia Que pudo funcionar mi empresa Que tuve ese empleo Y yo traigo mi diezmo Traigo mi ofrenda Como un reconocimiento Y un agradecimiento De que tú me permitiste Generar esa riqueza Y cuando es de un corazón agradecido Cuando es de un corazón adorador Dios la recibe No es una limosna que damos Como para Para salir del paso No Es adoración Vamos a ofrendar Padre bendito Hoy Traemos ante ti Nuestras ofrendas Ofrecemos A ti nuestros diezmos Ofrendas y primicias Porque reflejan Nuestro corazón agradecido Reconocemos que tú Nos has dado el poder De hacer las riquezas Y por lo tanto Te adoramos Con ellas Recibelas En tu nombre oramos Amén Amén Podemos ofrendar En los números Que aparecen en pantalla O en los buzones Que están al frente Y cantamos Recordándonos Que Él es Nuestro proveedor Si Él viste los niños Con tanta belleza Cuanto más Él te viste Cuanto más Él te viste Si Él cuida las aves Que hay en el cielo Cuanto más Él te ama Cuanto más Él te ama Cuanto más Gire, tú más darás Gire, tú más darás En toda situación serás mi provisión Gire, tú más darás Cantamos Gire, tú más darás Gire, tú más darás En toda situación serás mi provisión Gire, tú más darás Bendecimos a todas las familias y declaramos que Él es nuestro proveedor Él va a proveer para todas nuestras necesidades en el nombre de Jesús ¿Qué canción más linda ustedes? Ya quiero volver a predicar otro mensaje Gire, sólo quiero contarle dos cosas, uno queremos hacer un tributo a nuestra amada Guatemala Porque el viernes celebramos 202 años del nacimiento de nuestra amada República de Guatemala Y aunque yo quisiera decir ya no tenemos problemas Seguimos teniendo conflictos Una vez fuimos a traer a Luis Palau al aeropuerto La última vez que vino antes de pasar a la presencia del Señor Y alguien de los que lo recibió le dice Palau gracias que vino Guatemala porque estamos en una crisis Y le dice a Luis Palau Pero si ustedes siempre están en crisis Bueno, y lo peor es que tenía razón Pero bueno, vamos a orar y vamos Preparamos un homenaje, una oración Bendición de Guatemala en video Y luego vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a nuestra amada tierra Y luego vamos a tener el sorteo de unos premios A todas las familias que llenaron su álbum Así que denos unos minutitos más Veamos entonces 202 años de libertad han transcurrido Y día tras día Dios nos ha bendecido Guatemala Tu historia está tejida con amor y abundancia Oramos porque Dios en su gracia Bendiga a todos tus hijos los guatemaltecos Y los extranjeros que en ti residen Que permanezcan en Jesús y den mucho fruto Guatemala Oramos para que seas un faro de esperanza a todas las naciones Que siempre escuches la voz del Señor Jesús Y sigas el camino correcto Y que la salud y la prosperidad sean tus fieles compañeros Guatemala Oramos para que reine en ti la paz Y que aún en la adversidad Puedas ver la mano del Señor protegiéndote Nunca olvides que Él es tu proveedor y protector Pero ten presente el Salmo 33, 16-19 El rey no se salva por la multitud del ejército Ni escapa el valiente por la mucha fuerza Vano para salvarse es el caballo La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Para librar sus almas de la muerte Y para darles vida en tiempo de hambre 15 de septiembre No es un día ordinario Es el recordatorio que eres un país que emerge de las situaciones más desafiantes Que tu futuro se pinta con colores de esfuerzo Enriquecido con valentía Y facultado con amor Hoy que celebramos tu independencia Elevamos nuestras voces con alegría y gratitud Oramos por vida y libertad Que todos nuestros días sean llenos de bendición de Jesús Que todos tus sueños se hagan realidad Y que tu gente siga creciendo con pasión Y que las bendiciones venideras Sean tan abundantes y tan ricas Como el mejor de tus granos Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová El pueblo que Él escogió Como heredad para sí Salmos 33.12 Jesús bendice a Guatemala Dígame si no es hermosa Guatemala Que toma más lindas ¿Verdad? Vámonos de pie y vamos a bendecir nuestra amada tierra Padre bendito Hoy venimos nosotros a bendecir esta amada tierra Y no ignoramos que tenemos problemas, conflictos Pero Señor a pesar de eso venimos a orar Y venimos a pedir que tu paz Que tu shalom Descienda a cada departamento A cada municipio En cada metro cuadrado De esta amada nación La cual bendecimos Señor Y oramos como tú nos enseñaste Diciendo venga a tu reino Sea hecha tu voluntad Así como se hace en el cielo Así que sea aquí en la tierra Y sobre todo en esta bella y amada nación Guatemala La cual bendecimos hoy En tu nombre oramos Amén, amén Demos un aplauso al Señor Por nuestra amada y bella Guatemala Amén Amén